a toda la audiencia. Un gusto de tenerlo aquí en la radio. Muchas gracias, los escuché a ustedes dos y digo, bueno, voy a ir para cuidarlos, por la duda. Para auxiliarlos. Para auxiliarlos. Bueno, estamos en contacto con Merencue, con un colega suyo, con el doctor Cristian Consoli. Exactamente. Cristian, buen día. Jorge Díaz te habla. Hola Jorge, buen día a vos y a toda la audiencia de la radio, Jorge. Bueno, Cristian, discúlpame la molestia, hemos hablado infinidades de oportunidades por el tema de nuestra profesión, pero hoy nos toca algo que no es grato para nadie, me imagino, el problema del agua allí en Merencue. Quería saber a ver cómo se están dando las cosas allí con todo este problema, si me podés ilustrar en ese sentido. Sí, más o menos para que tengan una idea, ayer alrededor de las 16 horas colapsó el anillo de contención que protege al pueblo más o menos una dimensión de 15 metros atrás del casino, la zona de atrás del casino, del cementerio y eso generó que desde ese momento hasta ahora comenzara a ingresar el agua al ejido urbano para que más o menos tengan una medida, el agua hoy está llegando a la iglesia, a la plaza, a la terminal de ómnibus, las calles están teniendo agua y en la zona del motel o alrededor del casino ya ha ingresado agua a las viviendas, lamentablemente. O sea que ahí estaría a metros de la jefatura también ya el agua, doctor? Sí, a 100 metros del agua, si ustedes toman cuando ingresan a Melincué y agarran la calle San Lorenzo que es la de la que pasa por enfrente de la comuna, registro civil, API, iglesia, ha llegado hasta ahí, hasta la esquina de jefatura, ya llegó el agua. Si toma la avenida San Martín que es la del centro de Melincué llegó hasta la estación de ómnibus, está llegando más o menos, está a media cuadra. Cristian, escúchame, vos dijiste que el agua sobrepasó el nivel de contención, ese nivel de contención ¿qué metraje de altura tenía? La verdad que lo desconozco pero debe haber estado a una cota yo calculo por eso, no con precisión pero calculo que 85, 85 y pico según la cota de la laguna. El tema fue que la madrugada del día lunes, del día domingo, en la localidad cayeron 90 milímetros y hubo ráfagas de viento sur de más o menos entre 50 y 60 kilómetros y eso hizo que sobrepasara las defensas de la ruta 90 pasara sobre la ruta 90 el agua ingresara al canal de adopción que estaba trabado estaba estaba contenida el agua y se había logrado bajar en 10 días un metro 20 con el bombeo y bueno, eso hizo que ingresara toda esa masa de agua más lo que es la lluvia y hizo que se desmoronara parte del anillo de contención. Claro, claro. Cristian el agua hemos visto fotos que por ejemplo se ve como si estuviera inundado el casino ¿es así? yo acabo de hablar con un vecino hace 15 minutos que él trabaja en mantenimiento del casino y a él le habían informado a las 10 de la mañana que en el interior todavía no había agua así que estaba ahí lo que se hizo ayer se trabajó hasta último momento en colocar nylon bolsa de arena y tierra bien sobre el ingreso bien bien en las puertas del casino para evitar directamente que ingrese a su interior eso es la última información que tengo y recién hablé con un vecino que trabaja en mantenimiento y a él le dijeron que está pegando el agua ahí en las bolsas pero que adentro no lo tienen ¿y a él lo llevan a trabajar ahí? Él iba a dar una mano porque está en mantenimiento porque la instalación eléctrica es subterránea entonces iban a estar viendo revisando toda la instalación calculo que por lo que él le habían informado para cortar el suministro de energía Cristian te hago una pregunta ¿en esto los está ayudando también la provincia o es toda la gente del pueblo que está colaborando? No, no está colaborando la gente del pueblo todo el personal de la comuna la regional de bomberos hay bomberos de toda la zona y sí se ven vehículos de hidráulica y se ven vehículos de protección civil al ser fueron bomberos que fueron convocados de la regional de la brigada acuática exactamente y hoy vuelven a ir de Rufino nuevamente a Melincué y me estaban me estaban diciendo doctor que estarían llegando hoy el ejército si he visto miembros del ejército los he visto en tractores y carros de la comuna acercándole bolsas de arena a la gente los he visto hace un rato Cristian ¿a qué medidas si le han informado algún tipo de medidas al vecino de Melincué por parte de Defensa Comuna de estas entidades que están trabajando ¿qué tipo de medidas le han recomendado hacer a ustedes alertándolo por esto? Sí, no, lo que se hizo el protocolo es el siguiente que todos los niños y las mujeres que puedan ir a auto evacuarse en alguna casa de algún familiar lo hagan todos hemos tratado de levantar nuestros muebles nuestras pertenencias y lo que se ha hecho es se han entregado bolsones de arena y se ha entregado nylon para hacer lograr una defensa en el frente de las casas con nylon y bolsones de arena para evitar con ese nylon que se filtre el agua por entre medio de las bolsas Esta mañana escuchábamos por cadena 3 al intendente Gabriel de Rébora que él pedía por favor que se llegaran o se realizaran las obras que se tienen que realizar que son de urgencia y que todavía el gobierno provincial no ha respondido a eso Sí, sí, sí está todo el pueblo rogando y pidiendo lo mismo pensemos que en diciembre la laguna nos dio una alerta en abril durante un fin de semana llovieron 250 milímetros y después de 5 meses con todas estas alertas y desde años y vivir esto la verdad da mucha impotencia hay un retraso por parte de la provincia de la llegada de las obras que todos esperamos que uno tiene la ilusión de que a lo mejor este sea el punto límite para lograr que las autoridades provinciales respondan ojalá sea así Cristian y en cuanto a los organismos provinciales y ahí trabaja porque hacer cabecera de departamento ahí la jefatura el registro civil los tribunales mismos el tema de la cárcel todo esto no sé si la otra inundación afectó tanto o llegó a este límite pero no hay ningún tipo de precaución en ese sentido se trabaja en ese sentido o no si hasta el momento lo desconozco dado de que yo desde el día de ayer no me muevo de mi casa hice la contención sobre el frente de mi casa vivo cerca de la comuna cerca de la plaza es una zona que yo tengo el agua arriba tengo la calle en frente de mi casa cubierta de agua entonces no tengo esa información pero por lo que hablé con un colega esta mañana las reparticiones públicas hasta ahora estaban funcionando con normalidad claro claro no yo pensaba y ahora sigo pensando a medida que voy hablando contigo el tema de la cárcel ¿no? y si porque donde si hay que evacuar como se hace la evacuación y con que tiempo y con que prevención ¿no? eso es eso es además de todo creo yo también toda la parte el papelío porque al ser como vos dijiste la cabecera departamental aparte la cabecera del departamento registro civil todo pero también bueno existe Santa Fe pero de toda forma todo tratar de prevenir sobre el daño que puede ocasionar esto porque cuando el agua entra mamita querida con respecto al nivel de cota de la laguna vos me comentaste en privado que había una estabilización ¿podés comentar algo de eso? sí por lo que uno hablando con vecinos estamos todos en las puertas de nuestro domicilio vemos que hace aproximadamente por lo menos en nuestra zona o sea en el barrio en el que yo vivo hace aproximadamente una hora que está bastante estabilizado siendo de que todo el barrio desde ayer a las 5 de la tarde con la rotura del anillo hasta hace un rato fue siempre subiendo el nivel del agua hasta por lo menos en mi barrio hay una estabilización desde hace una hora más o menos que uno está en la vereda y creo que el sol del día la brisa que es muy pequeña lo alienta a tener esa fe esa ilusión pero bueno hablando con vecinos también les da la misma impresión y también teniendo las medidas ahí nos está dando esa impresión doctor ¿cómo se comunican ustedes? porque nosotros desde esta mañana queríamos saber si había algún medio alguna radio y ¿cómo se comunican digamos los responsables en este caso que no sé si será la la municipalidad o defensa civil con los vecinos para darles información de lo que está sucediendo porque en alguna forma creo que tienen que claro psicológicamente claro claro sí no en este momento hay hay brigadas de empleados de la comuna de defensa civil de protección civil de bomberos que pasan o en 4x4 o en tractores y nos preguntan a todos qué necesitamos si hay que hay alguna persona enferma si hay que evacuarla están constantemente pasando por el frente de nuestros hogares y el tema comestibles ¿cómo están? ya que está todo medianamente cerrado por el agua y eso la verdad que hasta ahora estoy medio desconociendo desde el punto de vista familia con chicos la persona grande más o menos se la va arreglando pero cuando hay criaturas sí, sí por lo que yo tenía entendido estaban viendo las posibilidades de creo que tenían no sé bien el lugar determinado pero que había preparado bolsones de alimento ropa comestibles y un lugar que se iba se estaba determinando anoche cuál iba a ser el centro de evacuados pero yo la verdad que lo desconozco qué lugar físico lo terminaron definiendo las autoridades lo desconozco pero sí sé que había provisión de alimentos de ropa y sé que también estaban trabajando mancomunadamente con el zanco local por el tema de la medicación para personas que estén en contacto con agua de la laguna y todo eso doctor la vez pasada el tema o lo primero que el agua cercó creo que fue el cementerio cuál es la situación de esa zona y esa zona debe estar muy comprometida porque fue esa es la zona a donde colapsó el anillo no sabría determinar la altura del agua pero sí debe haber en esa zona mucha agua porque fue ahí donde se produjo la rotura del anillo por ahí atrás en esa zona me imagino que primero recién ustedes mencionaban debe ser el tema del agua para la gente de tener agua para tomar agua potable sí y aparte estaban distribuyendo estaban también porque las primeras horas son fáciles porque cada uno tiene un botellón una reserva pero después a medida que van pasando las horas es complicado sí bueno Cristian la última de mi parte también cómo están con los pozos ciegos ustedes tienen ahí no tienen cloacas creo no no sí y depende la zona los barrios más cercanos a lo que sea el canal o sea los barrios más bajos sí tienen problemas de demoronamiento de pozos claro o el tema también de que están cediendo los tapiales los tapiales de la haja eso sí todo ese problema está en muchas en muchas partes del pueblo en la unión del cemento del pavimento está brotando el agua uno ve a lo mejor que del pasto y ve que los cordones están todos mojados porque está brotando el agua de la napa claro lo que le iba a preguntar influye mucho en la laguna en la napa y en la comunidad sí tenemos por suerte muchos los técnicos explican que también al tener la laguna y el canal a lo mejor estamos en mejor situación que pueblos vecinos como el Hortondo o Carreras o la Bordeboi que ellos tienen más problemas todavía con las napas están más altas en esos pueblos pero bueno en la situación hoy de hoy crítica también estamos padeciendo ese problema la parte comercial me imagino que debe estar todo parado ¿no? y sí mayoritariamente cada uno está dándole que no tiene problema en su hogar tiene el primo el hermano el tío y si no hay mucha gente que directamente se puso las botas y fue al cartel de bomberos a ver qué hacía falta y a quién se podía ayudar ¿cuántos habitantes tiene Melincue hoy? y Melincue hoy debe estar entre los 2.500 y 2.700 habitantes ¿qué población carcelaria hay? creo que algo de 160 180 ¿no? ¿detenidos? creo creo que un poco menos me parece que a fin de año habían logrado bajarlo no mucho pero creo que había 140 internos no lo puedo precisar es cuestiones que uno muchas veces en el tribunal se comenta y que había esa población carcelaria pero no lo puedo determinar con exactitud hoy vemos a través de un promocional del senador Enrico sobre la nueva cárcel la situación de la cárcel es muy grave y más si llega a ingresar agua ¿no? y sí y sí pero uno hoy eso lo ve como una utopía hoy estaría bueno por más que está el senador Enrico con fondos del senado de la provincia mandó a realizar un estudio de prefactibilidad de canal de nivelación de la laguna que sería por pendiente que pasaría por atrás de carreras saldría el agua por ahí por pendiente donde también en la comuna y el centro económico de Melincue pusieron sus agrimensores para auditar y que todas las partes estén de acuerdo sobre la factibilidad o no de ese estudio uno piensa que antes que la cárcel estaría la solución para el agua que ojalá venga porque para toda la comunidad eso es desesperante salir abrir la puerta de la casa de uno y ver a 30 centímetros del agua es desesperante claro claro doctor le agradecemos su gentileza de habernos atendido y comentarnos un poco bueno lo que se está viviendo en este momento en Melincue gracias a ustedes por el llamado cuando Jorge me llamó no hay ningún problema es un colega y un amigo así que a disposición de ustedes para lo que necesitan bueno Cristian muchas gracias y bueno te pregunto al aire Leonel ¿cómo está? ¿todo bien también? Leonel sí Leonel está bien el Leonel está en una en una parte la casa de él está en una parte más alta del pueblo así que él está más tranquilo ah bueno 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 Cristian te agradezco mucho la atención y la disposición que tuviste para prestarnos este tiempo ¿no? y ante esta preocupación muchas gracias Cristian no gracias a ustedes por por preocuparse por melincue y bueno a ver si si entre todos más que nada a ustedes los vamos a necesitar como medio de comunicación para que entre todos hagamos fuerza para que las obras que se tienen que hacer se realicen de una vez por todas acá estamos y acá estamos y llama cuando sea necesario y tendrás el espacio que sea necesario aunque aunque tengamos una distancia importante creo que nos mueve a los medios de comunicación no solamente la noticia sino a la gente de Rufino porque un poco lo que están viviendo ustedes lo hemos vivido en su momento nosotros en cada puerta había bolsas de arena para que preparado por si ingresaba el agua y bueno creo que eso nos moviliza a bueno que ojalá puedan solucionar lo antes posible este problema ¿no? Bueno muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo que tengan buen día Cristian Consoli